Amigos, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hoy es jueves, sí, jueves veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno, para mí es un placer saludarlo. Hoy, pues, el pronóstico del clima indica que por ahí de la tarde llegarán lluvias a todas las zonas centro del estado de Tamaulipas y en algunos otros municipios a lo largo de este estado, y además entrará, pues, también bajas temperaturas, tanto el día de hoy, la tarde, la como el día de mañana, las mínimas serán de doce grados centígrados, y máximas como quince lluvias, se espera el día de hoy con máximas potenciales, mañana viernes, pero bueno, hoy, hoy jueves, te presento a los titulares, mi nombre lo conoce, soy Paco Aguilar, muy buenos días, recuerda, y como siempre te sigo recordando, no bajes la guardia, lavado intenso de manos, sana distancia, y el uso de cubrebocas es esencial en Tamaulipas, así, los titulares el día de hoy, pues, como usted puede ver, este próximo lunes, se ponga atención, si usted tiene hijos de quince a diecisiete años de edad, bueno, pues, regístrese, porque haga que se registren sus hijos, porque este próximo lunes inicia, pues, la vacunación de jóvenes de quince a diecisiete años de edad, una nota que redacta nuestro compañero José del Carmen Perales Rodríguez, porque la delegación de programas federales dio a conocer que los las jornadas de se desarrollarán en Victoria y otros tres municipios en la capital Tamaulipeca y otros tres municipios en empezará la vacunación jóvenes de quince a diecisiete años de edad, así que ya lo sabe, será, pues, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, allá en el sur, en Altamira, Madero, y Tampico, nuestros amigos allá en el sur de Tamaulipas, Altamira, Madero, y Tampico, pongan atención, porque iniciará la vacunación este próximo lunes, y estará saliendo también en próximos días, y le estaremos informando, pues, donde usted puede insacularse a aquellos jóvenes de quince a diecisiete años de edad, pero le invitamos a que adquiera nuestro periódico, el diario MX, para que esté enterado, además, otra noticia, pues, mire usted, lamentablemente, una buena y otra que, pues, no tan buena, son violentadas, mire usted, veintiún mil mujeres en Tamaulipas, actos que atentan contra la mujer han sido denunciados a lo largo de este año, aumentando todo tipo, todo tipo de violencia, sobre todo en el seno familiar, una nota que redacta Chantal Castillo, Chalma Castillo, y pues, te invitamos a que la leas, hay registros, registros que de acuerdo a datos que se registraron en el Ministerio Público, y que reportan en el Centro Nacional de Información, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en este dos mil veintiuno, mire usted, ha habido tres feminicidios, denunciados, cuarenta y nueve homicidios dolosos, y ciento nueve homicidios culposos, así las cifras, y la nota completa en nuestro periódico, el diario MX, te invitamos a que lo leas, además, otra noticia, porque está imparable la inflación, ya rebasó el siete por ciento, la inflación de la primera quincena de noviembre, pues, se provocó que la tasa anual de este presente dos mil veintiuno, sea más del doble a la registrada en el mismo periodo del dos mil veinte, ponga mucha atención, porque aquí sí nos afecta a todos, si hay otra buena noticia en el seno del Congreso, y es que, pues, avala el pleno, la iniciativa de la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, y en lo cual es una hora buena porque habrá más, más, pues, recurso para infraestructura en Tamaulipas, así es lo que se presenta en nuestro periódico el diario MX, además, en deportes, termina un sueño, más sueño para el equipo de Correcaminos de la UAD, que pierde ante la UDG, perdió dos tantos contra uno, además, pues, el día de ayer, Monterrey, y Atlas nos hicieron daño, y pues, obviamente, el resultado también muy esperado el día de ayer entre Pumas y América, nos tampoco se hicieron daño cero cero, será para la siguiente vuelta de este próximo fin de semana, que sabremos quiénes avanzan para el día de hoy, se enfrentarán Puebla contra León, a Puebla que anda muy fuerte, y además, pues, los Tigres irán al Santos, allá a Coahuila, Santos Torreón, para enfrentar el día de hoy, a las nueve de la noche, Santos contra Tigres, el de Puebla de Santos es a las diecisiete horas, diecinueve horas, perdón, siete de la tarde, además, en gente, pues, debatiendo con películas, en días pasados, mire usted, Valeria lo redacta, se llevó a cabo un ciclo de proyecciones con motivo del día de la eliminación de la violencia contra la mujer, y así te lo pinta Valeria Maldonado, además, el centro histórico Tampico, pues, mire usted, necesita un nuevo, pues, retoque, así está el centro, obviamente, el centro histórico que necesita un nuevo retoque, estos edificios allá en el sur de Tamaulipas, en Tampico, Tamaulipas, que, bueno, pues, son una vista para el turismo, pues, ya necesitan un retoque, te invito a que leas a que adquiera nuestro periódico El Diero MX, en nacional, la inflación, dice Andrés Manuel López Obrador, es mundial por la pandemia, no solamente es de México, sino es mundial, usted qué opina, sus opiniones son muy válidas, aquí en nuestro, pues, en nuestro live que estamos haciendo, nuestro en vivo de la portada MX, así que abajo, opiniones, comparta este video, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y te invito a que adquieras nuestra edición matutina, ¿quieres que te llegue a casa? Con este friecito, pues, marca 834-318-2460, o bien adquiera en las tiendas OXO, o en los importantes cruceros de la ciudad capitalina, ¿qué dice Mailito hoy jueves? Jueves, con sabor a viernes, dice, casi todos los alcaldes se quejan de que los dejaron sin recursos, creo que todos, ¿no? Para terminar este año, por lo que ninguno ha denunciado formalmente el presunto saqueo, pretextos, son pretextos, o en realidad les falta, falta, es falta de voluntad, ¿usted qué opina? Le invito a que comparta este video, feliz jueves, sígase cuidando, vienen lluvias, y protéjase porque también estarán bajando ligera, levemente las temperaturas, pero hay que protegerse contra las vías respiratorias, enfermedad de la vía respiratoria, y sigas en serio cuidando, feliz, feliz jueves. y sigas en el